hey amigos otra vez su compañero y amigo emilio motors en esta oportunidad te traigo un vídeo informativo pero más allá de darte un dato con respecto al motor de tu vehículo te traigo un dato que tienes que tener en cuenta en el momento que vayas a comprar un vehículo de segunda mano ya que tenemos un problema muy en particular con este renault k4 m el vehículo es un renault symbol con el motor k4 m así que este motor lo vemos muchísimo en varios vehículos de la marca renault y también en el nissan platina si tú compras un vehículo y cuando enciendes el vehículo comienza a prenderse de esa manera el testigo del aceite ten mucho cuidado fíjate sea un renault sea un toyota sea un nissan sea el que sea tienes que tener mucho cuidado cuando vayas a comprar un vehículo y el testigo del aceite esté parpadeando de esa manera cuando el vehículo o cuando el motor está en ralenti ya que cuando prende el testigo del aceite nos está indicando que tenemos baja presión de aceite en el motor te voy a explicar el por qué no debes comprar un vehículo cuando el testigo del aceite está encendiendo en el tablero o si lo vas a comprar mándalo a checar oa revisar hacerle un peritaje fíjate cómo está el soporte de este motor y pues obviamente el sonido en la parte superior escúchalo en el fondo es completamente espantoso el sonido en la parte superior de este motor k4m este motor en particular tiene muchos problemas de lubricación pero no es porque sea malo sino porque no se le da el mantenimiento indicado nada más con uno ver cómo está el soporte o la base del motor se puede percatar que a este motor no se le da un buen mantenimiento y pues también la mano de obra no es calificada uno muchas veces no es necesario tener un cartón pegado en el taller o tener tanto conocimiento o tantos estudios para hacer las cosas bien y pues en este vehículo se puede apreciar que la mano de obra no es totalmente calificada hay gente que trabaja simplemente por hacer las cosas y ganar dinero en el momento pero no piensa en el futuro hay muchas personas muchos colegas que no lo ven de esa manera y pues en nuestro canal tengo eso por ley o como objetivo que hacer las cosas bien es el diario vivir hay que mejorar todos los días muchachos entonces nosotros que vamos a hacer en este vídeo me voy a enfocar más que todo en este motor ya que aquí en el taller donde yo trabajo aquí en bogotá pues llegan muchos vehículos de la marca renault con este motor k4 m y llegan sonando específicamente como este que vamos a hacer nosotros vamos a medirle la presión al motor vamos a retirar la pera o la válvula del aceite para conectar nuestro manómetro y así revisar la presión del aceite de este motor que por lo que vemos no debe estar bien un dato pues específicamente justamente cuando yo estoy haciendo este vídeo pues el manómetro que utilizamos para medir el aceite se me ha variado la aguja se llevó un golpe y pues obviamente la aguja no está en cero aquí tenemos el motor apagado y vamos a tomar algo de referencia la presión de aceite de este motor no puede llegar a 20 pci o al número 20 en el reloj que yo poseo ya que pues se me ha descalibrado porque se llevó un golpe entonces nosotros vamos a encender este vehículo y lo vamos a acelerar si nosotros lo encendemos en el momento que nosotros encendemos este vehículo debería elevarse la presión en el reloj aquí vemos que la aguja se intenta mover más no se eleva obviamente cuando yo acelero la aguja se intenta mover el sonido se incrementa porque en vez de disminuir el sonido se incrementa y pues la presión no sube no tenemos una alza de presión esto nos indica que tenemos una fuga interna en nuestro motor por eso es que es muy importante que cuando tú vayas a comprar un vehículo y más un vehículo que posea el motor k4 m lo mandes a peritar tienes que hacer un buen peritaje para que no te vayan a estafar o no te vayan a engañar con un motor que tengas que reparar y gastarle mucho dinero porque reparar este motor aquí en el taller o prácticamente aquí en bogotá de este motor en especial este motor k4 m se te va a llevar un poquito de dinero y para darte algo por allá para que tengas algo de lógica se te van a ir más de cinco millones de pesos que son aproximadamente 1200 dólares entonces tienes que tener mucho cuidado con ese tema aquí volvemos a hacer la prueba aceleramos la aguja en el manómetro se intenta elevar pero no se eleva aquí vamos a desarmar el motor vamos a desarmar el motor y te voy a demostrar cuáles son las consecuencias en este motor en particular en este k4 m cuáles son las consecuencias cuando tenemos presión baja en el motor k4 m renault ya que este motor me familiarizado demasiado con este motor aquí en colombia he aprendido mucho sobre él porque renault prácticamente es de colombia esta marca la tenemos en todos lados en cualquier vehículo de renault hay un motor k4 m y pues también tenemos un hermano menor que es el k4 jota que es el mismo pero 1.4 16 válvulas también presenta la misma falla el mismo problema cuando tenemos una baja de presión de aceite como lo estamos notando nosotros en este momento en este renault symbol vamos nosotros ahora sí a proceder vamos a desarmar paso a paso y te voy a demostrar realmente lo que es doloroso cuando un motor de esto pierde presión de aceite y vamos a llegar un veredicto vamos a ver si fue culpa del cliente si es por falta de mantenimiento si fue porque usaron un aceite no indicado o tal vez que lo hayan armado incorrectamente aquí comenzamos a desarmar y pues mira nada más cuando uno está desarmando se nota las barbaridades con la que uno se consigue estoy retirando aquí el cuerpo de aceleración que no es electrónico es mecánico porque posee el tps y lo que nosotros estamos acostumbrados a ver no es electrónico sino que es manual es mecánico mira la cantidad de silicón o silicona que le aplican a los orrin de este cuerpo aceleración pues esto yo lo hacía cuando era el lavatuerca del taller pero obviamente ya uno con experiencia sabe que así le aplique silicón o silicona lo más recomendable es reemplazar los orrin para que pueda sellar herméticamente el orificio y pues en esta oportunidad no es recomendable utilizar silicón o silicona en los orrin del cuerpo aceleración esos orrin los venden los venden como repuesto tú vas a una venta de repuesto lo piden y te lo dan aquí notamos también por la parte de la distribución con la correa de tiempo que tenemos un desastre de aceite este aceite es porque los retenes de los ejes de levas no están sellando de manera correcta también es un problema que se ve muy a menudo en estos motores cuando estos ejes de levas tienen mucho desgaste entre la culata y la tapa de la culata pues van a subir y bajar y así tú le pongas el reten que tú quieras le puedes poner el original el súper genérico así lo traigan de a de francia originalmente cuando estos ejes de levas agarran mucho desgaste en la culata y en la tapa de la culata no va a parar de filtrar aceite ya hemos retirado los piñones de los ejes de levas y fíjate que tenemos una lluvia de aceite por los retienes y aparentemente pues también ya lo han reemplazado y la fuga de aceite no no para por nada del mundo vamos a retirar nosotros la tapa superior para seguir revisando qué puede ocasionar en estos motores k4 m cuando tenemos una baja de presión de aceite en nuestro motor vamos a retirar la tapa ya hemos retirado todos los tornillos que son para una copa o una llave 10 milímetros le vamos a hacer un poquito de presión con mucho cuidado a nuestra tapa estos motores en particulares son un poquito delicados para que te voy a decir que no si son un poquito delicados aquí en colombia he aprendido a trabajar con ellos en venezuela le tenía un poquito de temor por así decirlo le tenía mucho miedo a estos motores hasta que uno empieza a trabajar en ellos y pues poco a poco va perdiendo el miedo cuando tenemos baja presión de aceite en nuestro motor k4 m lo primero que sufre es la culata temo decirte que lo primero que sufre en estos motores cuando tenemos baja presión de aceite es la culata porque porque no tenemos buena presión de aceite en la parte superior en los ejes de levas por ende se va a rayar o se va a tallar los asientos esos pequeñitos de esas pequeñas tapas donde gira el eje de levas se van a dañar se van a rayar y de esa manera no va a tener la tolerancia indicada o no va a tener la luz correcta nuestro eje de levas fíjate cómo está completamente tallada esta etapa completamente tallada fíjate cómo están completamente destruida esta etapa porque realmente está destruida es armado muchos motores de estos aquí y esto es uno este es uno de los peores mira cómo está completamente tallado unos están más tallados que otros mira cómo está completamente destruido ese último se puede notar el desgaste y ya como que se fue esa deformando donde asienta el eje de levas totalmente destruido entonces cuando nosotros tenemos una baja de presión de aceite en estos motores lo primero que sufre es la culata la tapa la culata y los ejes de levas es raro pero entre los metales entre lo que es el aluminio y lo que es los ejes de levas que son otro material se desgastan más los ejes de levas mira las rayas que tienen los ejes de levas están completamente destruidos estos ejes de levas tienen unas rayas enormes y por ende también vamos a tener baja presión de lubricación no vamos a tener una buena lubricación en la parte superior por esto mira cómo está este eje de levas de escape completamente dañado no no tiene ya la forma circular de la cual tiene que estar conformado nuestro eje de levas para que asiente en la culata de manera correcta y que la tapa también deje nuestro eje de levas en una sola posición entonces qué ocasiona esto aparte de que ocasiona un sonido supremamente espantoso también vamos a tener que así tú le reemplace los retenes de los ejes de levas por fuga de aceite no va a parar el aceite de salir por los retenes ya que nuestros ejes de levas van a tener demasiados juegos en la culata y pues también en la tapa obviamente esto ocasiona también pérdida de aceite totalmente notable por los retenes de los ejes de los ejes de levas aquí ya he colocado los ejes de levas en la tapa mira el movimiento que tiene es mira ese movimiento tiene demasiado movimiento el eje de levas en la tapa ahora imagínate este motor encendido con todo ese movimiento pues obviamente no va a durar ningún reten en este motor lo primero que sufre cuando tenemos baja lubricación de aceite en nuestro motor k4 m es la culata los ejes de levas donde asienta el eje de levas en la culata y la tapa se destruyen en la totalidad tenemos que este eje de levas no sirve para nada amigos este eje de levas se puede reemplazar un ejemplo tú puedes reemplazar el eje de levas pero como está la culata totalmente deteriorada tú montas un eje de levas nuevo original y no va a durar nada tú puedes encender y darle un día de trabajo a tu vehículo y cuando vuelvas a desarmar vas a tener los ejes de levas igualmente rayados o peores de rayados ya que la culata tiene demasiado desgaste entonces tú le puedes instalar cual unos ejes de levas nuevo y vas a tener el mismo problema no vas a solucionar los problemas eso es tirar el dinero a la basura aquí notamos en la parte superior que tenemos muchos residuos de metal esto es a causa de que tenemos mucho desgaste en este motor porque nuestro motor dejó de lubricar hace rato y pues obviamente el metal con metal por falta de lubricación va a ocasionar muchos residuos internamente en nuestro motor mira el desgaste que posee esta culata donde asienta el eje de levas de admisión igualmente donde asienta el eje de levas de escape completamente destruido fíjate en ese asiento está completamente destruido donde asienta nuestros ejes de levas tanto de admisión como escape otro elemento que también sufre muchísimo son los impulsadores los tac que los buzos como ustedes le digan estos elementos trabajan con el aceite o compresión de aceite cuando ellos se desgastan pues el sonido de la parte superior es una locura aquí tenemos este impulsador mira como está completamente descargado ese es el sonido que presenta este motor en la parte superior pero estos elementos cuando ya están así que ya están completamente descargados no vale la pena instalarlos ya que estos no van a cargar nunca en la vida ellos no vuelven a cargar más nunca lo recomendable es reemplazarlo aquí ya tenemos que reemplazar prácticamente toda la culata junto con los ejes de levas y también reemplazar los impulsadores vayan sumando nada más la culatica un ejemplo te voy a dar un aproximado no soy de dar precios y nada por el estilo pero una culata de segunda mano que más o menos esté buena digamos que esté buena aquí en colombia te cuesta dentro de dos a tres millones de pesos saca tú la cuenta y los ejes de levas tienen que comprar los ejes de levas tienen que comprar los impulsadores ve sumando eso es mucho dinero por eso es mucho mejor hacerle un peritaje al vehículo que vayas a comprar y por esa razón pues obviamente también estoy haciendo este vídeo al retirar la culata me llevé con una sorpresa fíjate con la sorpresa que me lleve tenemos que el empaque de la culata también está quemado entre el cilindro número 1 y el cilindro número 2 cabe acotar que en estos motores el cilindro número 1 o el pistón número 1 es el que está más cerca a la caja de cambios entonces el empaque de la culata está quemado entre el pistón número 1 y el pistón número 2 nos tocó bajar este motor desarmarlo por completo fíjate cómo están los casquetes o las conchas de bancada estas conchas o estos metales vamos a decir metales estos metales juegan un papel muy fundamental para la lubricación de nuestro motor si la holgura de aceite entre los metales y el cigüeñal no son las correctas son mayores pues vamos a tener pérdida de aceite por nuestro cigüeñal nosotros retiramos completamente cigüeñal el cigüeñal también está rayado completamente tallado está deteriorado y pues ya tenemos este cigüeñal ya ha sido rectificado las medidas son de 0 25 fíjate cómo está rayado en la totalidad le pasó la uña y se siente que está completamente rayado nuestro cigüeñal tanto en las bielas como en las bancadas a nosotros desarmar por completo notamos algo loco demasiado esto extraordinario mira cómo están los rociadores de este motor este motor tiene unos rociadores que son para lubricar la falda del pistón para que lubrique el cilindro y nuestros pistones de esa manera no se recalienten tanto notamos que le falta un lubricador el que intentó armar esto anteriormente me imagino que lo intentó retirar porque están con todos los están golpeados todos los rociadores están golpeados y tenemos que esta parte del rociador estaba en el cárter de nuestro motor aquí vamos a tener una pérdida de presión de aceite notable ya que eso va a chorrear aceite como loco no va a mantener la presión de aceite y pues obviamente la presión de aceite jamás y nunca iba a subir esto lo ocasionó una pérdida de aceite este motor prácticamente está fundido no sirve para nada y lo ocasionó porque el que armó esto anteriormente pues lo armó a la mala manera no lo armó de manera correcta pues hay que decir las cosas como son no lo armó de manera correcta nuestro cigüeñal está completamente rayado hay que rectificarlo y ver si se puede salvar si puede pasar a la siguiente medida este bloque hay que intentar restaurarle o ver si se pueden salvar los rociadores de este bloque no sé si se puede hacer porque no trabajo en la rectificadora ni no tengo esa respuesta y lo que es más lamentable de este motor saben que es la culata la culata se dañó por completo la culata está completamente destruida porque teníamos una baja de presión de aceite para reparar este motor creo que lo mucho lo mejor que se puede hacer es comprar un motor de importadora e instalar uno nuevo aquí notamos que el pistón número uno donde le falta el rociador la falda del pistón está completamente recostada mira cómo está tallado el pistón porque no teníamos una buena lubricación bueno amigos este vídeo lo hice de manera informativa para cuando vayas a comprar un vehículo hazle el peritaje no vayas a perder tu dinero y no vas a ser estafado por cualquier tipo de persona otro dato si tú tienes un vehículo y tienes años con ese vehículo y de un día para otro te empezó a iluminar el testigo del aceite te recomiendo que vayas de una vez al taller y hagas revisar la presión del aceite de tu motor ya que puede ser simplemente el bulbo o la válvula de presión de aceite puede ser simplemente eso que esté malo porque la válvula de presión de aceite también se daña se daña y pues simplemente lo que tienes que hacer es reemplazarla pero en muchas ocasiones no es la válvula es que tu motor está presentando fallas internamente y si tú no vas al taller y haces una revisión preventiva puedes tener severos problemas mira cómo está este motor completamente destruido no creo que tenga salvación bueno todo tiene salvación en la mecánica en la rama de la mecánica todo tiene salvación pero estos problemas se solucionan con mucho dinero tú puedes solucionar el problema de tu motor por así decirlo con 500 dólares un ejemplo pero si dejas alargar este tipo de problemas te pueden ocasionar muchos gatos económicos y pueden superar hasta los mil dólares en solo repuestos y pues este motor aparentemente va a superar todo ese límite ya que la culata completa con los ejes de levas superan los mil los mil dólares entonces amigos esto es una recomendación que te doy este tu canal de milio motors te quiero informar te quiero cuidar de que vayas a ser estafado y que vayas a comprar un vehículo con el motor malo ten mucho cuidado con eso ya que hay muchos estafadores que venden vehículos con motores así lo venden así de esta manera sin escribir sin escrúpulos hay gente que no tiene corazón para vender las cosas de esta manera entonces ten mucho cuidado con eso revisa bien hazlo un peritaje al motor que tú vayas a comprar estos motores a 4m no quiero decir que sean lo mejor de lo mejor pero tampoco son lo peor de lo peor estos motores sufren mucho por lubricación porque es la verdad motor estos motores a 4m a 4 jota sufren mucho por lubricación ten en cuenta eso y utiliza el aceite indicado si quieres saber cuál es el aceite indicado para estos motores vea el manual del propietario en el manual de propietario te va a indicar el aceite que tienes que utilizar para este motor que a 4 m porque dependiendo de la zona tú puedes estar en argentina puede estar en colombia como puedes estar en méxico puede variar dependiendo el clima ya eso tú tienes que verlo en el manual del propietario de tu vehículo ahí te puede indicar cuál es el aceite apropiado o indicado para tu motor entonces esto es una recomendación no vayas a dejar que el motor de tu vehículo se funda de esta manera así que esto ha sido todo amigos si te gustó este vídeo si te informó si ayudé o aporte algo para ti espero tu like y tu suscripción a nuestro canal recuerda que somos emilio motors en todas las redes sociales este motor se ha fundido porque alguien le aplicó una mano de obra no indicada y lo armó incorrectamente pues obviamente faltó lubricación rayos cigüeñal acabó con la culata con los ejes de levas con los pistones prácticamente hay que reparar por completo este motor lo recomendable o lo que yo veo aquí es mucho mejor conseguirse un motor de importadora y bueno sin más nada que decir sin más nada que contar si tienes alguna duda te espero que abajo en los comentarios hasta la próxima emilio motors